Los residentes de la comunidad de Atabalero en San Francisco de Macorís marcharon exigiendo de las autoridades la construcción de la carretera de esa comunidad. Portando pancartas y vociferando consignas a ritmo de música típica y de paz, los residentes de la comunidad de Atabalero recorrieron las calles de San Francisco de Macorís para exigir a las autoridades dar cumplimiento a la construcción de la carretera de esa comarca. Que hace ya más de 15 años venimos luchando para lograr que las autoridades gubernamentales construyan unos 15 kilómetros de carretera. Estamos dando un plazo hasta el día 30 de julio. Los residentes de Atabalero dijeron esperar que su reclamo sea escuchado para no verse la necesidad de lanzarse a las calles o paralizar las actividades productivas de la comunidad. ¡Miren la fuerza viva de nuestro pueblo! ¡Basta ya, señora gobernadora! La manifestación pacífica partió desde la salida a Tenares, concluyendo en la gobernación civil y provincial de Duarte, donde se entregó un documento dirigido a las autoridades. Esperamos no tener que llegar a esa fecha, pero si llega la fecha y la carretera no ha comenzado, pueden darla como un hecho de que la huelgamos. Así que nos la entrega a la señora gobernadora. La marcha partió de la zona suroeste de la ciudad y concluyó en la gobernación civil y provincial de Duarte, donde fue entregado un documento a las autoridades del gobierno en esta ciudad. Desde San Francisco de Macorís, para Noticias S.N. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!